El abogado Javier Cuello Trejo, defensor del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, afirmó este lunes en entrevista que su cliente continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque no le van a encontrar. Consideró lógico que fuera retirada la suspensión definitiva contra su detención, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador. Aceptó que el exfuncionario puede ser arrestado en cualquier momento si lo encuentran, pero no lo van a detener, porque no le van a encontrar. El juicio de amparo continúa y nosotros presentaremos todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos. Informó que se agotarán todas las vías legales en su defensa e informó que Lozoya se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque dolido, porque es injusto todo lo que le imputa y lo probaremos. Dijo que es más, persecución, política que legal. Dijo que esa persecución no es de este gobierno obviamente. De este sexenio no, no tenemos nada contra este sexenio, está cumpliendo con su obligación, pero si vamos a probar que los datos que tiene la Fiscalía General de la República no son los adecuados dos.